...hablar antes de pasar el otro número, ya que el estado anterior no tuvo la oportunidad, quizás con un nefes sobre estar al lado de la señora, trabajando, y entonces yo quería en esta noche decirle a mí, en primer lugar dar las gracias por esa comida salida, porque casi siempre, los adoro de corazón, hace poco nos conocemos y veo que saben y sienten la música. Quiero decirle además que de año y nada que número yo no haya hecho, he hecho muchos números de ella, porque creo que siempre la he invitado desde Cuba y le mandan desde Cuba un mensaje muy lindo que se los quiero decir, a los amigos míos de Cuba yo le mandé fotos de este último choque que tuve con Ania, y me mandaron así por correo, dijele a Ania que todavía la amamos, que la recordamos y que la esperamos algún día. ¡Bravo! 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 Además, quiero este segundo número, que es un estreno, y una sorpresa para Ania Linares. Es un número que yo no había encontrado quien me acompañara a ese número. Es un número muy lindo. Y no me da tiempo quitarme para ponerme la imagen de ella, pero basta, con la música de ella, para que tú te la veas reflejada. Es un número a dúo con una maravillosa canción de su padre, Rafael Linares, que la hizo rusa con él. ¡Bravo! 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 Tuve la oportunidad de encontrarme aquí en Miami, un amigo, un gran actor, el señor José, que me va a acompañar en este video. ¡Maestro Monca! ¡Bravo! ¡Qué lindo! ¡Bravo! 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 Con pocas razas en la vida podemos expresar nuestro sentimiento y cuando encontremos este momento tenemos como estoy teniendo el peor. No es necesidad. Para mí ya no hay tiempo. Pero es preciso. No, no, no. Hoy te pido que tomes por tu camino. Hoy te pido que tomes por tu camino. Tanto hastido que tal, lo siento así, debemos terminar. No creo que estés diciendo, presidente. Espero que no te arrepientas demasiado tarde. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No sé yo quién te haga entender la realidad. No, no. No好吃? No. No, no. No. Deberos terminar. Queriendo huir de mi van a ser Dios, buscando en tu amor vacío un ambiente, no temí. Esto es lo que yo siento por las ansias de amor que tú recientes. Un horizonte empezó cuando te fuiste. Infinito murió con tu maldita. Voy a frenar la ciudad a andar conmigo. Lo parecieron mil veces a tu maldito. Adiós, amor. De verdad, el odio de hoy debemos terminar. Adiós, amor. De verdad, el odio de hoy debemos terminar. Amor, amor. De verdad, el odio de hoy debemos terminar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!